Y esta va para la niña que yo amo y que aún no lo sabe Esa chiquilla que cada día pasa enfrente de mi casa La que yo quiero amar siempre sin pausa, debidamente entregar el corazón Es tan hermosa, que su cabello soltó a pie que me enamora Lo que quiero es hacer a mi princesa, que ella sienta como fluye mi pasión Yo quiero hablarle, solo espero que ella me dé una chance Me paralice en el intento solo al verla, pero aún está su sonido y en mi silo Ojalá que hoy día me alumbre con su suave intensidad No sé qué hacerle, para que ella sea el tercio y decirle Que mi corazón no para de latir, enamorada de un extraño y suspiro su agredad Cómo me gustas Me vuelves loco Un día de lluvia, te esperé como paraguas muy atento La vecina se delante y que le invita, otra vez que pierdo mi oportunidad Nunca desisto, de una vez llegará mi bien de suerte Pero en el momento solo la admiro ocultarse, en la distancia a través de mi ventana Yo quiero hablarle, solo espero que ella me dé una chance Me paralice en el intento solo al verla, pero aún está su sonido y en mi silo Ojalá que hoy día me alumbre con su suave intensidad No sé qué hacerle, para que ella sea el tercio y decirle Que mi corazón no para de latir, enamorada de un extraño y suspiro su agredad Y es que estoy idiotizado Por ella Un día de estos, voy a ver si me atrevo a saludarla Y quizás mi corazón me lo permita, que una sonrisa tal vez pueda lograr Siempre es lo mismo, otra vez mi intención se desvanece Mi corazón se paralice en el intento Ella que pasa otra vez que me miró Yo quiero hablarle, solo espero que ella me dé una chance Me paralice en el intento solo al verla, pero aún está su sonido y en mi silo Ojalá que hoy día me alumbre con su suave intensidad No sé qué hacerle, para que ella sea el tercio y decirle Que mi corazón no para de latir, enamorada de un extraño y suspiro su agredad Y este fue el rey del monte Enamorado mamacita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!